Hola, vamos, vetele nomás, que no es así. Arrancamos con el noticioso diario del idioma denominado Pasan Cosas. Porque en el mundo pasan cosas, claro que sí. Sí, en Argentina también pasan cosas y en Misiones pasan cosas. En Posadas pasan cosas, ¿y en tu casa? También, en la mía, en la tuya, en la de todos. En todas las casas pasan cosas, lo feo cuando pasan cosas y uno no está en la casa. Lo que pasa, Manolo, lo que pasa hoy es una cosa increíble. ¿Qué pasa hoy? Se cumplen 100 años de la primera transmisión de radio. El abrazo grande a estos locos de la azotea que nos han regalado, creo que el mejor de los obsequios. La mejor compañía, la mejor magia. Nuestro medio de comunicación preferido, sin dudas, esta es la realidad. Mi primer amor, la radio, quiero decirlo. Bueno, 27 de agosto de 1920 fue cuando estos cuatro locos, desde la terraza del Teatro Coliseo de la Ópera Parsifal de Wagner, transmitieron este primer programa radial. Qué lindo. 100 años ya. Querida a todos los amantes de radio. 100 años, ¿no? Qué viejita hermosa la radio, realmente. 100 años, un beso para todos los que hacemos radio. Vamos a poner un poquito de justicia en Misiones, porque se aprobó la ley, entró en vigencia en realidad ayer la ley, que crea la quinta circunscripción judicial que tendrá base en San Vicente. Esto es para un mejor acceso a la justicia de los ciudadanos misioneros. Rápidamente nombraré cuáles son los municipios que están incorporados aquí. Bernardo y Rigoyen, 2 de Mayo, El Soberbio, San Pedro y San Vicente. 300 mil personas, más de 300 mil personas tienen mejor y más acceso a la justicia. Vamos a hablar de Todes Sostenibles, porque justamente el viernes 28, mañana, se va a realizar la primera expo de desarrollo sostenible con la modalidad virtual. Esta es una oportunidad grande para las ONG, organizaciones de sociedades civiles, organismos estatales y empresas que van a dar a conocer el trabajo que cada una tiene y que viene desarrollando en materia medioambiental. Muy bien. Así que mañana, anotate y sumate a esta charla virtual. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Malena Mazal y los invito a participar a la primera expo de desarrollo sostenible que nuclea 50 instituciones que vienen trabajando en materia medioambiental en la ciudad de Posadas, mañana, viernes 28 de agosto a las 9 de la mañana hasta las 12 y media por las redes del Consejo Deliberante. No se lo pierdan. Y hablando de medioambiente, la tecnología obviamente se aplica a todo, al medioambiente también. porque crearon, adaptaron un dron, o en realidad un ejército de drones para plantar semillas en los campos argentinos y dicen que esto lo que va a hacer es beneficiar, por qué no, justamente al sembrado de la misma y que para el año 2028 tendremos nuevos mil millones de árboles. Está bueno esto, Manolo, porque están capacitando ahora a todos los productores para esta siembra colectiva, si se quiere de una u otra manera. Va a reemplazar el trabajo de 10 hombres, el trabajo manual. Ahora va a ser la siembra automática. ¿Los vouchers argentinos van a estar con el dron ahí? Puede ser. Está bueno, me gusta. Y tengo otro dato, lo puedo tirar así. Por favor. Son 13 millones de árboles que se pierden por año. Se recupera la mitad, nada más. Así que con esta nueva tecnología en la siembra podríamos llegar a mejorar los pulmones verdes. Está muy bien. Bueno, y esta que te voy a contar es muy triste. ¿Qué pasó? Para los amantes del fútbol. Campeonato sin Clásicos. No, no. Yo no lo dijo de Tundra. Pensaste que te estaba mintiendo, pero no. Es real esta información y está casi oficializada. Te diré, porque hoy justamente van a reunirse para hablar de esto. Manolo, vos sabés más, contalo vos. ¿Sabés quién fue el culpable? Boquita. Boquita fue el culpable porque la verdad es que hace 10 años que no ganan un Clásico y de alguna forma se le hincó el tuje de preguntas y de esta forma no quiere jugar. Bueno, no, era Clásico. No, no, no. Che, estás hablando ante una bostera. Oh, la puta madre. No sé, digo por si no te diste cuenta. Yo me voy a ver, yo me voy. No, no, mentira. No, no, pará, pará. Quedate que hay que escuchar a Santiago Sanabria. Ah, Santi. Sí, viene, viene la información. Una vez soñé estar en Hawái con una camisa muy parecida a la del señor, mi amigo Manolete. Y quiero decir algo más. Cuando me dicen retruco con algo así, no quiero bailar cuatro. Quiero cuatro. Y ahora sí, les comento una información realmente increíble que pasó en Colombia. Policías fueron a allanar una fiesta clandestina y usted dirá, ¿lo sacaron a todos? No, se quedaron adentro bailando en pelotas y altas festicholas. Y nos vamos, Manolete. Pero yo tengo la agendita. A ver, a ver, a ver. Agendita para mañana. Cuénteme. En las puertas del fin de semana. Porque no te lo cuento yo, te lo va a contar Nahuel, que hace una invitación para el Día de las Infancias. Porque seguimos cerrando el mes de agosto festejo por el niño. Qué hermoso. La niña, la niñez. Y esta es la invitación. Vamos a escuchar, ¿qué dice? Hola, los invitamos a todos mañana, viernes 28. A partir de las 17 horas vamos a estar transmitiendo por las redes de la Escuela Municipal de Danzas una jornada para los niños en este Día de las Infancias. Así que no se olviden, mañana 28, desde las 17 estamos con la escuela. ¡Lindo, Manolo! Me recordó a mi época de niña. ¿Podemos seguirnos con Yusha? Yo, yo... Y la, y la, y la... O no podemos, no. O sea, una chiquitita, que de morena. ¿Sabés con quién nos vamos a ir? Que se vengan los niños de todas partes Hasta los de la luna y los de Marte Y los de Marte Que se vengan los niños de todas partes ¡Gracias! ¡Gracias!